Tira Suárez, violento, gol de Nacional, Suárez de izquierda, tira la base, el vertical derecho, no se veía el gol y ahí apareció Suárez con un toque de su propia jerarquía, jerarquía de la cual estuvo ajena durante todo el trávite del partido integrando un equipo totalmente desarticulado, tira Suárez de media vuelta a izquierda, levanta y cierra su puño del brazo derecho y lo grita la tribuna, se abraza con los compañeros y en un gol poco esperable porque Nacional era un manojo de incertidumbre Suárez clavó la pelota a base, el vertical derecho, arco adrantra, hizo todo lo que podía el portero Hidaldi buena figura y a los 42 con gol de Suárez, pasó a la Nacional y por ahora primero, primero en la tabla anual y había sido la constante en los últimos partidos, un Nacional desesperado al que le falta juego los cambios llegan tarde, el equipo no encuentra el camino para el gol y para eso está Suárez para resolver los problemas, él le inició peleando una pelota en la mitad de la cancha, el colombiano Castro empujó hacia adelante cambiaron de roles la asistencia de Gigliotti y una definición de categoría de primera de zurda y contra el palo, como les narró Máximo Goñi, Suárez y un gol que vale el anual y algo más en el clausura queda primero solo, Nacional merecía sin jugar bien pero también estaba sumido en la preocupación si no vean como lo gritó Pablo, respeto, Nacional de la mano de Suárez te extrañaba en Salteño Habitab, hacemos la vida más fácil en la radio del Mundial en la radio del Mundial